bueno aquí estamos con otro vídeo ahí verdad aquí vamos a entrevistar a ricky y a anderson a viejita a ulice y manolo y el zurdo bueno y ricky pues a mí me parecieron bien los juegos y muy muy alegre y saludito que suscriptores que lo están apoyando que no lo dejen de apoyar y todas las noches estamos en vivo a las ocho de la noche terminamos a las nueve por favor con éxitos de la noche que estamos con todos y cómo te sentís vos estar en el canal ahí verdad pulgarcito se ve cómo te has sentido vos muy alegre muy contenta porque nunca me había metido un canal y yo ya estoy metido en un canal vas con todos los suscriptores vamos para arriba bueno ahí este ricky ya dijo las palabritas a anderson cómo te sentís vos estar en el canal en el pulgarcito se ve yo bien voy a andar así disfrutando si también quiere al río a jugar pelotas todo alegre ahí con los compañeros y qué puedes decir vos ahí a los suscriptores a que siempre los sigan apoyando y que dios lo va a bendecir bastante ahí vas con todo guapo yo siempre al cien por ciento viejita hola cómo te sentís yo me siento alegre aquí con los chicos jugando bonito salimos a a buscar butes a hacer relajo pues para que la gente le guste y bendición a los suscriptores tomas café no me enfermo gracias a dios chupa huevos chupo huevos todo chile todo todo bueno ahí viejita dice que está con todo ahí ulice apoyar agradecerle siempre los suscriptores que los apoyen nunca los dejan de apoyar pues le agradezco dios dios me los bendiga y vayan feliz día ahí con todo vos también verdad sí con todo como usted te pareció ahí que dijeron verdad vos te pusiste el mismo ahí verdad vos mismo te pusiste el reto de estricarte un huevo para mí los en vivo son divertidos pasó bien me pongo yo reto mismo y todo me ponen la todo eso ahora ya lo bajo todavía también chupa huevos chile chile ajo ahí bueno y ulice ya dijo sus palabras y manolo hola como te sentís estar en el canal pulgarcito se ve ahí verdad yo me siento como si fuera una super estrella que me llevo a la correntada de agua no pues allí me siento original usted ahí con todo verdad no se raja nada no me raja nada ya que los suscriptores ahí me están apoyando que coma huevos que cerbolla que cualquier reto yo leo chile y yo pues eso la alegría de los suscriptores lo que me encanta pues que allí lo estén apoyando y para que le puedo decir más tantas cosas que bendiciones para todos y que sigan poniendo retos que pongan retos que lo que sea y si tienen voluntad de poner premio ahí vamos con todo también zurdo no pues aquí este yo este me siento muy feliz de estar en este canal ya que pasamos momentos muy divertidos con los compañeros y allí invito a todos los suscriptores que miren nuestros videos que tenemos muchas clases de videos donde hacemos retos así tenemos en vivo serie muchas cosas divertidas que los miren que le tengan ahí que siempre lo estén apoyando y muchas bendiciones para todos ellos así es así es y vos ya comiste huevos si ya comido huevos chile todo que viene ajo cebolla licuado de todo bueno ahí los chicos están con todo ahí verdad ellos no se rajan para nada ellos siempre están dando lo mejor esperando ahí verdad siempre el apoyo de todos los suscriptores ahí Ricky Ricky es un poquito ahí verdad enojado y se altera mucho pero ahí estaba aquí estamos siempre Anderson no pasa los huevos Anderson Anderson pero va a haber un día mi gente que lo va a pasar y se va a acostumbrar y le puedo apretar que ni un huevo le va a fallar ya vos crees eso Anderson aquí lo vino echar una batería le falta en el agua ya la tengo ahora en la noche la voy a poner vos crees que vas a pasar eso de chuparte el huevo a ver vos por en vez me pagan por en veces no vos viejita le entra todo ahí este Ulisse a todo va yo le adentro todo bueno estando aquí me tomo un huevo y así me fui con huevo ahorita hasta ahorita con un huevo he llegado porque no me puesto digamos que dos tres así donde me pongo en tres ya era un poco más de fila ahí voy a agarrar directo ahí Manolo ya logró cuatro va si yo he logrado ahí por ejemplo batido, tragado, licuado, de todo yo ya estoy sedita y yo digo que vos que pensás ahí zurdo que lo más duro es comer huevo o chile no pues es más duro comer chile porque hasta yo era uno no va a estar la boca y lo que es la lengua le pica mucho pero para mí es más duro helado porque uno está masticando y masticando y pica peor que el chile si pica más de la boca ahí Ulisse usted que le parece ahí comer más huevo o chile por mí huevo bueno cada dos cosas vos pero con algo digamos que sea algo de hielo para el chile porque y no me cuase la boca y nunca lo doy y viejita como hizo aquel día que traigo chile no lloraste no hombre vos si ya te vas mascarilla no hombre no me pasó por un poquito así y Ricky vos la puntita le hizo ya estaba llorando si estuvo ya y yo dije que ni lo mordió y dice que si lo mordió y dice que la mitad le rebajó y nada picaba mucho no pero es que fíjate que a veces que uno queda mucho y va a ser arruinado la puntita le comió aquel es bien hecho eso ay no aguanto este le ganó ni porque chile era así ve ni porque le comió bueno ahí verdad los chicos ya comentaron que le gusta ahí verdad hacer retos extremos si bueno ahí verdad los chicos ya compartieron un momento ahí verdad saluditos para todos y bendiciones bueno ahorita vamos a tomar café allí yo abro la bueno ahí viejita se va a servir primero va así es bueno ahí viejita le gusta el café ahí verdad ahorita viejita se esta sirviendo saben mi gente que en El Salvador nunca pasa la moda el cafecito vamos a tomar que eres tomar miren viejita dice que no le gusta dice ahí está el azúcar viejita ey ya probamos el café con aceite bicho para que haga el sabor les va a hacer daño ahí el zurdo después va Ulises, Ricky, Manolo con cuidado con cuidado no se vayan a quemar no se vayan a quemar pelado despacio todavía echate un trago no no así con el vaso está puro fuego bueno dale ahí la cuchara a Anderson para que le eche no apruebenlo en la mano ahí vean porque va a ir pasando bueno bueno ahí este Manolo sírvase agarre un trapo ahí está mire Manolo pero como yo soy muy valiente para todos quieren ver con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado no puedo pasar ahí Enrique trae otro vaso no Lolo ya estuvo ya mira estos bichos no tienen no tienen piedad de mi no tienen piedad de mi ni creo que tome Enrique ahí Enrique se está sirviendo café que verdad va porque tiene mucho pozole bueno verdad este yo le voy a echar ahí agua mi café verdad porque está muy caliente para que se me laje y dice viejita que está este lado viejita bueno ahí Ricky que le pasó Ricky tenía mucho pozole mucho lo batieron en tu pecho ahí el zurdo Manolo ahí Anderson te gusta el café Anderson? no hay que echar agua porque el café a mi es muy espeso no me gusta bueno ahí verdad los chicos están tomando café energía mire mire mi gente mire mi gente mire como es aquí energía solar solar zurdo te gusta el café a vos? me encanta tiene 100% mire ahí gente cuando yo ando aburrido y tomo café me levanto un solo mire mire una basada tremenda para que me levanto así llego a los 200% vamos a echar huevos también jaja bueno ahí Ricky falta ya rocafé Ricky y Manolo si 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 ahí tapen la olla niño bueno ahí verdad los chicos ahorita le están echando azúcar vamos a echarle energía solar porque dice energía solar aquí verdad el azúcar el azúcar el azúcar bueno ahí Manolo y Ulisse no como se llama este Ulisse y Ricky lo confundo yo bueno ahí chicos los vamos despidiendo de este video ahí verdad saluditos a todos ahí bendiciones y siempre los apoyen los suscriptores y que les den a ellos los videos que estén pendientes saben que el café no pasa de moda bichos bueno ahí nos despedimos verdad y bendiciones gracias 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 gracias